El COVID cuesta, y tenemos que empezar por entender que cuesta. El monto más o menos promedio en una clínica promedio, no digo de las más altas, de atención de cuidados intensivos es 8 mil soles por día. Probablemente nos digan, 8 mil parece exagerado. Bueno, parece exagerado, sí. Y de repente es exagerado también, pero es exagerado cuando no es COVID. Pero cuando es COVID no es para nada exagerado. El paciente que no tiene ningún recurso y llega a una clínica no tiene por qué pagar un sol. ¿Y por qué se le cobra? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué se le cobra? La clínica los está atendiendo a pesar de no tener un solo sol de ingreso por esas atenciones de parte de las asesores. Bueno, pero a ver, nosotros hemos entrevistado personas que han dicho que no se recibe al paciente si no se deposita 100 mil soles de garantía. Probablemente sea una medida, ya menos así, disuasiva. Que va al hospital y como no encuentra el caso, se va al privado. ¿Qué hace el privado? No lo rebota, pues no lo rebota porque si no ese paciente se va a morir. No, le pide 100 mil soles. Si yo le digo que 97 mil soles por 21 días, entonces sale 4 mil 600, mi querida madre. Eso es lo que ustedes están pidiendo, 4 mil 600 por día para atender pacientes de COVID. Sí, sí, sí. Eso es, 4 mil 600 por, y que el gobierno se comprometa. El costo es 8 mil, estamos pidiendo 4 mil 600. 4 mil 600.